Soy la villa de Jerez Soy la villa de Jerez De mis reales amarindos Tierra bañada de sol Y de rico monantial Un gigante de hierro tendido Sobre mi arteria fluvia del guido Me pasará el peregrino De este bello continente ¿Quiénes te dieron el nombre, mi querida Choluteca? Una tribu indígena errante Proveniente del sur de México Coblaron la mar izquierda Del río que baña tus tierras Dios bendiga esa casta de hombres Que le dieron principio a tu nombre Que hoy por siempre tus hijos proclaman Soberana Sultana del Sur Cuna de hombres ilustres Como Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle Próceres de la independencia Orgullo de Centroamérica ¡Reviva Choluteca! ¡Que viva! Soy la villa de Jerez De mis reales amarindos Tierra bañada de sol Y de rico manantial Un gigante de hierro tendido Sobre mi arteria fluvial erguido Me pasará el peregrino De este bello continente Soy la villa de Jerez De mis reales amarindos Tierra bañada de sol Y de rico manantial Un gigante de hierro tendido Sobre mi arteria fluvial erguido Sobre mi arteria fluvial erguido Me pasará el peregrino De este bello continente ¡Viva! Tierra bañada de sol Tierra bañada de sol